Tengo a Pilar Borda con nosotros. Pilar, bienvenida a Next Noticias y buenos días. Muchas gracias, muy buenos días en Panamá. Bueno, ya vi una especie de decálogo que ustedes están presentando para el nuevo presidente. Entre ellos, pues, y hay uno que me gusta mucho que es optimizar el servicio de salud y garantizar que sea igual para todos. Entre, pues, una educación gratuita, una educación con respeto a la libertad religiosa y, obviamente, a los valores familiares tradicionales. Correcto. Nosotros somos el movimiento Humanidad Nueva, que estábamos distribuidos en los cinco continentes. Y este decálogo que hemos presentado, muy sencillo, pues, no es nada extraordinario. Bueno, es simplemente la defensa y conservación de los valores. Yo considero que Panamá, para toda la región, ha constituido siempre un modelo de democracia, un modelo de defensa de los valores tradicionales y de principios que no son negociables. Por lo tanto, Panamá no se deja llevar por la moda, por la influencia de los países alrededor. Panamá es un país que se ha sostenido en la vivencia real y concreta de los valores humanos. De hecho, muchas personas de otras religiones, de otras nacionalidades, defienden siempre esta apertura de Panamá al otro, al otro ser humano. Por lo tanto, tenemos que continuar defendiendo a ese otro, tan importante como yo, desde la concepción hasta la muerte natural. Y lo otro que sostenemos y que defenderemos siempre como ciudadanos es el derecho a una educación y a una salud equitativas para todos. ¿Por qué tiene que haber en Panamá, donde hay tanta equidad en tantos otros aspectos, una educación tan distinta, con abismos de diferencia, de distancia entre los colores privados y los públicos? Por ejemplo, la salud, la salud tendría que ser un derecho de todos. Personas de todas las clases sociales, de todas las condiciones, deberían tener derecho a todos los servicios de salud y no tener que someterse a estas esperas eternas, a que las personas prácticamente se mueran esperando un turno para una operación o esperando un medicamento. Eso se explicaría en un país en el que no haya los recursos. Es lo único que Panamá sigue a estar con los recursos. Desgraciadamente, los tenemos mal distribuidos. Entonces, damos prioridad a aquello que en realidad no la tiene. Y Panamá, como sociedad y como cultura, ha estado siempre, o sea, ha sido siempre valorada de la defensa de los verdaderos valores, los principios tradicionales que han sostenido siempre al país. Por lo tanto, eso no tiene por qué cambiar. Si hay modas externas, si hay gente que quiere hacer cosas distintas, que considera que ser desarrollado y civilizado es ir en contra de la vida y en contra de los principios, pues no, Panamá no tiene por qué dejarse. Bueno, este discálogo se lo han entregado a los candidatos, a los ocho candidatos presidenciales. ¿Y cuántas personas cree que representa el movimiento que ustedes lideran? ¿Cuántas personas en Panamá o en el mundo? En Panamá. En Panamá somos un grupo pequeño, aproximadamente, digamos, el grupo de base, base, somos aproximadamente unas 150 personas, pero pues cada uno constituye como una especie de célula de difusión en el lugar donde trabaja, en el lugar donde estudia. Básica, ¿por qué nos llamamos humanidad nueva? Porque queremos trabajar realmente con una nueva humanidad, ¿sí? O sea, la misma, los mismos seres humanos no pedimos nada extraordinario, no queremos salirnos, pues, de la estructura social normal, pero sí renovarla, renovarla con los mejores valores, con los mejores principios para que Panamá siga siendo realmente un modelo para la región en defensa de lo que vale, de lo que vale. Porque las otras cosas, las mudas, eso pasa, eso pasa. Pero el ser humano necesita valores y la sociedad necesita valores y en este momento en el que, en ese momento tan crucial para Panamá, nosotros consideramos que no podemos elegir a cualquiera. Vale. No se puede elegir a cualquiera porque sí, porque me da, me regala 50 pesos, 50 centavos, porque me contenta con una cosa que me sirve para un día en la vida. No, es quien realmente defienda los valores, es a esas personas a quienes nosotros tenemos que apoyar en las próximas elecciones. Bueno, vamos a ver. Pilar Borda, gracias. Siempre la orden. Humanidad nueva. Gracias a ustedes por este espacio. Gracias a ustedes.